Ciudad de Asunción Qué dulce es volver a mirar el sol de tu atardecer Tu vieja estación de edad colonial pero siempre fiel Al extraño amor inmenso y tenaz de un tiempo que fue Y al volcar mis pasos sobre tus veredas Mezclando quimeras con la realidad Estrechar las manos de tu gente buena en cualquier lugar Con su oficio limpio de ejercer la vida ganándose el par Y el manso paisaje de tu río azul sigue siendo luz que invita a soñar Y vuelve a encender tu anciana quietud mi bella ciudad Y el viejo tranvía que no se cansó de cantar contigo la misma canción La eterna guaranía que besa tus calles Ciudad de Asunción Y al volcar mis pasos Y al volcar mis pasos sobre tus veredas Mezclando quimeras con la realidad Estrechar las manos de tu gente buena en cualquier lugar Con su oficio limpio de ejercer la vida ganándose el par Y el manso paisaje de tu río azul sigue siendo luz que invita a soñar Y vuelve a encender tu anciana quietud mi bella ciudad Y el viejo tranvía que no se cansó de cantar contigo la misma canción La eterna guaranía que besa tus calles La eterna guaranía que besa tus calles